Todos los puntos de vista. Mesura y tranquilidad, 8.55. Senador Miguel Uribe, buenos días. Hola Ricardo, un saludo especial a usted y a todos los oyentes. Senador Uribe, usted acompaña la iniciativa de llevar a juicio político al presidente por lo que apenas está conociendo y que anuncia Nicolás Petro, su hijo. Ricardo, evidentemente lo que hoy estamos viviendo, diría yo, no tiene precedentes en Colombia. Nadie niega, como ustedes lo decían hace un momento, que hemos tenido escándalos relacionados con la financiación de las campañas. Pero nunca antes un hijo de un presidente había sido imputado con lavado de activos, enriquecimiento ilícito, y aquí no se trata de un drama familiar exclusivamente, se trata de una responsabilidad política que tiene Nicolás Petro en el proyecto político de Gustavo Petro y en la campaña presidencial del 2022, y su propio hijo, un alto directivo a la campaña presidencial, responsable de la campaña de la financiación y el apoyo económico en la costa, acusa al presidente de Colombia de recibir dineros del narcotráfico, la alianza que supuestamente Gustavo Petro había denunciado durante años entre el poder y el narcotráfico, y lo acusa además de conocer el ingreso de dineros ilegales e irregulares. Eso sin duda, Ricardo, amerita un juicio político. Ahora, una cosa es el juicio político, otra cosa es el comportamiento de los ciudadanos y mucho más de los políticos que voy a acompañar al presidente, que lo que yo acabo de oír en la entrevista anterior me deja realmente sorprendido, es que es absolutamente descarado el cinismo con el que están enfrentando las declaraciones de la misma persona que hace dos semanas todos lo apoyaban, es que Gustavo Bolívar, María José Pizarro y entre muchos otros decían que Nicolás Petro era inocente, que había que confiar en él y creer en él, y ahora que él destapa este escándalo y decide contribuir con la justicia, le caen encima, si se quieren, a diluir la responsabilidad que tiene el presidente, pero al mismo tiempo a desprestigiar a Nicolás en medio de este escándalo. Sí, senador, pero un juicio político bajo qué escenario en el Congreso de la República, en la Comisión de Acusaciones, presidida por Wadid Manzur, que es un conservador, con un antecedente, senador, y es el archivo de por lo menos cinco procesos al presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es el escenario político, el ambiente político en la Comisión de Acusaciones, si se llegara a dar justamente el escenario de juicio político al presidente Petro? A ver, en primer lugar, cuando estamos hablando de la democracia que todos aquí defendemos, o debemos defender, que a propósito es lo que está en crisis en este momento, porque es evidente que el gobierno de Petro fracasó, ya hemos visto las consecuencias en materia de inseguridad, en materia económica, en materia social, ha fracasado, ha sido negligente e incapaz, pero aquí hoy con este escándalo se destapa una nueva crisis institucional, y a todas luces tenemos que salir a proteger el Estado de Derecho, la independencia de poderes, es decir, hoy más que nunca necesitamos garantizar que la posibilidad de proteger la democracia, que es el único sistema que nos puede ayudar a salir de esta crisis, pues no se destruya, y eso implica activar las instituciones y protegerlas. Nos guste o no, los hechos que Nicolás Petro pone en conocimiento, obligan a hacer un juicio en la Comisión de Acusaciones, porque Gustavo Petro debe responder ante la Administración de Justicia, en este caso su juez natural, que es el Congreso. Segundo, esto lleva a que además haya responsabilidades concretas, por ejemplo con el señor Ricardo Roa, que a propósito debe renunciar inmediatamente a Ecopetrol, a la empresa más importante con los de Colombia, pero además el gerente de campaña de Gustavo Petro. Y eso implica que la justicia ordinaria debe continuar hasta las últimas consecuencias, con los funcionarios del alto gobierno comprometidos, con los líderes políticos y con los directivos de la campaña. Frente a la pregunta suya, yo le quiero decir con contundencia que yo no pido que se persiga al presidente, pido que se cumpla el debido proceso. Pero eso implica hacer un juicio en la Comisión de Acusaciones, que se investigue a profundidad de manera transparente y de manera pública. Y que evidentemente, si se confirma lo que hoy está diciendo Nicolás Petro con pruebas, pues evidentemente lleve a la imputación de cargos para proceder al Senado. Ahora, no se trata del clima político que evidentemente influye, sino también del mensaje a la sociedad. Nosotros en Colombia no podemos normalizar lo que aquí está sucediendo. Aquí lo que estamos premiando es el todo vale, la cultura del atajo. Es que volvamos a insistir que Gustavo Petro ha hecho una carrera política diciendo que pretende cambiar su propuesta de valor principal, es el cambio, y no el cambio de política pública exclusivamente, es el cambio de forma a ser política, el cambio estructural del gobierno. Y hoy estamos llegando al peor escándalo de Colombia, del político de Colombia, vuelvo, repito, y que además nos va a poner en una situación muy compleja si las instituciones no funcionan, y es la parálisis absoluta. Y la parálisis en el gobierno implica desgaste, implica vidas humanas, implica dolor social. Entonces yo lo que pido es que las instituciones funcionen oportunamente. Senador Miguel Uribe, dice usted y pone usted los reflectores concretamente sobre el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, tema sobre el cual en este momento están hablando temas, medios financieros internacionales como Bloomberg, citando incluso bancos como el Citibank, que dicen que Ecopetrol podría ser una desafortunada víctima en medio de esta situación tan compleja que vive el gobierno. Usted en concreto, ¿por qué cree que debe dar un paso al costado el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa? Ricardo Roa ha sido un aliado del presidente hace muchos años, incluso cuando estuvo en la alcaldía de Bogotá fue el presidente de la empresa de energía y es evidentemente un aliado político del presidente Gustavo Petro. Tuvo la responsabilidad a cargo de la campaña, ustedes bien saben, la gerencia de la campaña, incluso más responsabilidad que la política, tiene la responsabilidad económica, la financiación, y de acuerdo a la ley responde solidariamente en los delitos de financiación de las campañas electorales. Aquí hoy el escándalo que se está destapando implica que entraron recursos ilegales e irregulares a la campaña, que se violaron los topes de campaña además, y eso evidentemente, además dice Nicolás Petro que el presidente sabía, eso obviamente vincula automáticamente al gerente de la campaña, lo que hoy, por eso insisto, debería renunciar inmediatamente, incluso debería renunciar, asumiendo que no tuviera conocimiento, debería renunciar por el daño que implica en este caso a la empresa, pero si es verdad lo que dice Nicolás Petro, que Gustavo Petro sabía, pues es obvio que Ricardo Roa pues habrá sido cómplice posiblemente de esta situación, y eso también lleva a plantear que aquí se está destapando una olla mucho más grave, es que este escándalo, acuérdense ustedes bien, está vinculado a las denuncias que se hicieron incluso desde la campaña presidencial desde el conocido pacto de la picota del perdón social en donde Gustavo Petro estaba ofreciendo impunidad a cambio de apoyo político de narcos, corruptos y delincuentes, y ahora lo que estamos viendo, lo que parece entonces ser es que ese apoyo no solamente era económico a cambio de impunidad, perdón, político a cambio de impunidad, sino también económico, es que detrás del escándalo que estamos viendo no solo se trata de la alianza entre, es decir, la pregunta es para qué la alianza entre el poder, entre el gobierno actual y el narcotráfico, y eso nos lleva a pensar que lo que hay detrás es ese afán desmesurado de este gobierno de encontrar impunidad para los delincuentes. Entonces, esto implica que tenemos que ver acciones concretas como la renuncia de Ricardo Roa, el juicio en la comisión de acusaciones, la fiscalía mantener la presión en todas estas personas hoy vinculadas, proteger además a Nicolás y a Day, su vida sin duda corre peligro, y hoy tenemos que protegerlos y celebrar, pues que esto empiece a tener por lo menos a que se enmascare todo este entramado. Y un comentario adicional, yo oía a María José hablando del tal macro caso, yo le diría a los colombianos, no podemos permitir que aquí con nombres rimbombantes y con alternativas rimbombantes se diluya la responsabilidad de lo que hoy está pasando. Yo coincido que cualquier caso de financiación ilegal en cualquier momento de la historia del país es gravísimo, pero lo que hoy estamos viviendo nos afecta en la actualidad y depende de cómo tengamos, de qué responsabilidad sumamos en este momento para poder proteger hoy la democracia y mantener un rumbo por lo menos de estabilidad en el futuro. Las nueve de la mañana, cuatro minutos, senador Uribe, muchas gracias. A usted, Ricardo, un saludo especial a todos los oyentes. Paola, le están respondiendo desde Copetrol que no hay junta extraordinaria el martes.